Bueno, pues aquí estamos con la Secretaria General del PRI, del Comité Municipal en Culiacán, Sinaloa. ¿Qué le parece ahorita sobre, pues, estos eventos PRIistas, ICADEP, la avenida de Zamora y todo eso, CHOM, Secretaría de Gobernación? Platíquenos sobre, pues, esta cuestión tricolor. La verdad es que estamos muy contentos de ser parte de esta historia que es aquí en Sinaloa, la familia PRIista. El día de ayer hubieron muchas actividades para las y los alumnos de la Escuela Nacional de Cuadros, igual así como la Escuela Nacional de Cuadros, jóvenes muy talentosos de nuestro partido, de todo el Estado y de todo el país también que se han hecho presentes en estos eventos. Y, pues, que nos hayan hecho partícipes de este, haciendo historia aquí en Sinaloa, nuestro presidente PRI, Culiacán, Miguel Amador, y su servidora Raquel Sazota. Pues es para nosotros un honor ser parte de ese tiempo de trabajos que hubo el día de ayer. Y hoy, sobre todo, estamos muy contentos porque, pues, vamos a tener conferencias de personas de gran trayectoria en nuestro partido, de mucho trabajo, pero sobre todo que día con día nos representan dentro del gobierno federal. Muy, muy contenta de ser partícipe de este estudio. ¿Cómo se encuentran ahorita las estructuras de PRI, los jóvenes, la estructura sectorial, CHM, SNOP, en Culiacán, que dirigen ustedes ya como secretaria general? En el PRI, Culiacán, ya estamos listos. La verdad es que ha habido en estos últimos días tomas de protesta de las estructuras de los diferentes sectores y organizaciones. Nos falta una nada más, que es Fundación Colosio, que ya en los próximos días va a estar. Y estamos listos para irnos a las colonias. De hecho, desde que tomamos protesta, inmediatamente nos fuimos a las colonias y sindicaturas del municipio para conocer a nuestra propia estructura, para ponernos a trabajar con un plan de trabajo bien, bien cimentado, pero sobre todo formalizando cada una de esas estructuras para estar listos para el 2018. Y estamos seguros, mi presidente Miguel Amador y su servidor, estamos seguros de que en Culiacán se va a ganar ese 2018 todo. Y en Sinaloa también vamos a ganar todo ese año. Bueno, pues este es el espíritu de triunfo que tiene que ver con la buena organización y la buena preparación del PRI en el escenario, en la antesala de la elección del 2018 en Culiacán, el PRI Culiacán. Claro que sí, sin duda, el trabajo en equipo, la unidad, la preparación, la organización, pero sobre todo el hacer política humanitaria cercana a la gente y de corazón, eso es lo que caracteriza al PRI Culiacán, a toda la estructura del PRI Culiacán. Y pues bueno, hay que esperar los tiempos para ver quiénes van a ser candidatos o candidatos que nos han hecho para el 2018, pero hay que estar listos y preparados como lo estamos ya. ¿En nombre completo y cargo? Raquel del Rosario, señorita Valenzuela, secretaria general del PRI Culiacán. Gracias. En Mazatlán, Sinaloa. En Mazatlán, Sinaloa. En el Centro Internacional de Convenciones.